Hola a todos, soy Einstein, y bienvenidos a este especial de Super Smash Bros. 4, Adrian Styles vs Digifan 1-2-3, batalla de pingaos. Esta es la segunda aparición en general de mi personaje original Digifan 1-2-3. Nombre real, Jose Vizcaya. Es un personaje un poquito especial. Es mi único amigo Digifan. Digifan serio, me refiero. Los demás son antiguos, pero este se lo toma muy en serio. Además, todo el día chinchando y tocando las narices, porque sabe que soy hater. Pero es que tengo una política muy especial. Al menos debo tener amigos Digifans. Porque si me dedico a bloquear a todos los fans, se notaría que soy un hater excesivo. Y yo simplemente prefiero hacer el hating moderado. En esta ocasión, la historia comienza por un tuit ficticio. Él me pone la cara de Mimi en el cuerpo de un agumón, lo cual me ofrende bastante. Yo en principio le respondo con un tortuit poniéndole su cara en Pikachu. Pero las rencillas se vuelven tan malas que decido decirle que queremos hablar. Le voy a tender una trampa. Y claro, necesitaba ayuda. De dos amigos, Nicolás Morán, el Gran Ni, que lo conoceréis bastante de anteriores vídeos. Ese jovencito que apareció en todos los videojuegos y que se cree que es el más guay del pueblo. Y Nico Yazawa de Love Life, la ene amiga de el Gran Ni. Recuerden que en épicas batallas de Smash el friquismo lo dejó hundido. Bueno, como siempre, espero que disfruten, que no me denuncien por esto, y allá vamos con el vídeo. Esta historia comenzó el otro día, cuando un tuit desencadenó una pelea entre yo y mi amigo el Digifon123, José. Disfruten. Creo que mi amigo Adri debería estar a punto de llegar. No sé que le habrá retrasado. Esperabas a un amigo tuyo, pero te has encontrado con tu peor pesadilla, Digifon123. Soy el temible DigiHater1. Y voy a acabar contigo por lo que le hiciste, Adrian Steins. Espera que verás el poder de mi equipo, que está aquí mismo. Muy bien, así se hace. Bien dicho, Adri. Se supone que nuestras identidades tenían que estar ocultas. ¡Maldición, Nico! ¿Por qué has hecho eso? ¡Ups! Vale, creo que ya no hace falta ni siquiera guardar las identidades. Vamos a quitarnos las máscaras. Sí, soy yo. ¿Algún problema? Me he traído conmigo a Nick y a Nico. Encantada. Creo que no nos han presentado formalmente. No te confundas, Nico. Será... parecer a un buen tío. Pero el tío sabe bien cómo mofarse de la gente. Parece que quieres vengarte de lo del meme que te hice, ¿no? Claro que sí. Por eso quería hacerte esta tez emboscada. No te creas. Yo soy más listo que tú. Preparé una emboscada yo también. Si quieres ir a por mí, tendrás que acabar con mis 300 digifans. Espera, ¿300? ¿Como en la película? Sí. No me ha costado nada conseguirlos. La verdad, te he convencido a dobles tuyos para ello. Y como me imaginé que iba a traer a tu amigo Nick, que le vi el último que el demás, eso fue que yo lo delato mucho. Yo ya te conocí a Nico, de una foto. No debí haberla colgado ni él ni yo. Lo he hecho hecho hasta. Ahora vais a tener que ir a por mis 300 digifans. ¿Cuál es vuestro oficio? Digimon, Digivice, Cafas, Fan. Este es uno de esos días que odio tanto. Muy bien, chicos, vámonos a por los digifans. Cada uno irá por 100. Yo irá por los 100 primeros. Nick, tú vas a por los siguientes. Nico, tú te encargas del resto. Vamos allá. No creo que vaya a tener problemas. ¿Tenés narices ir a por mí? Grupo del infierno. Aduladores de Agumón. Y de Patamón. Y de los, todos los mons. Pero lo que no comprendo, ¿de dónde saca a esta gente? Seguro que algunos son de otra dimensión. Un Pikachu con disfraz de Agumón. Eso sí que es un sacrificio total. Estilo de Agumón. Vamos. El narices irá por mí. Creo que hasta he contratado a imitadores. Ay, imitadores, son tan 2011. Vale, ya me quedan 40 nada más. Mira, los siguientes serán para Nick. ¿Tienes la pipa lista? Como siempre, mi steampunk pipa. Vale. Estos últimos son un poco más fuertes. ¡Es mi doble! Es cuestión de ir rápido. ¡Ya está! ¡Nick, tu turno! Nick is ready. Here we go. No voy a tener problemas. ¡Hazme caso, Senpai! No me digas hasta yo su que enamora. Sí, sí, ese amigo tuyo que está todo el día con él. ¡Hazme caso! Creo que hasta Digifan lo ha podido convencer. Vale, hay un poco cerca. Estos tíos son más fuertes para mí. O sea, ni mi pistola puede con ellos. Podrías haberme dejado a mí primero. Haberme dejado los sencillitos que te han tocado a ti. Tienes que da igual. Para alguien que iba a salir en el anterior juego, estoy genial. Pero en serio, me están dando una paliza. Un momento. ¿Ese no es Antonio Recio? ¿Qué hace defendiendo ahora al otro? Me ha dado un nuevo pescado. Y bueno, este sí que no lo pilla nadie. ¿Cómo es que este tío siempre saca cualquier cosa? ¿Resiste, Nick? Hay que ir a por todas. Hasta mi imitador ha caído. ¡Nico, te quedan los tuyos! No os preocupéis, yo tengo Nico para todo el día. Energía de Nico para todo el día. Oh, sí que va rápido. Pensar que me has dado a los peores, Adrián. Lo siento, Nick. No sabía ni siquiera cuál era el nivel. Sí, sí, lo que tú digas. Pero a Nico la veo así. Muy potente. Es que el otro día me topé con un portal. Y me metí en una aventura parecida. Aventajada. Es hora de bailar, amiguitos. Están volando todos. Lo siento, pero yo soy la única, Nico. Dios mío. No se ha dejado en el suelo. Sí, tío. No sabía que Nico podía ser tan peligrosa. ¡Bravo! Os habéis careado mis 300. No me esperaba menos de vosotros tres. Ahora creo que es el momento de cumplir lo debido. Os voy a retar una batalla. Pero que no penséis que vais a ganarme. Soy increíblemente fuerte. Tengo la fuerza de un Wargreymon, de un Megagarumon. De un Leomón. Bueno, del espíritu, que ya sabéis que está muerto. ¡Spoiler! ¡Ja, ja! ¡Fastínense los que no han vio en la tercera! ¡Vamos allá! ¡Nos voy a destrozar! ¡Vamos, Nico! ¡Ni! ¡Tenemos que acabar con él! ¡Jeje! ¡Soy invencible! ¡Tengo mucha potencia, bro! ¡Tus amigos y tus queridantes de que ellos muevan palmo! ¡No! ¡No! ¡Suertá, Nico! ¡ устara! ¡icos! ¡Maldición le está dando muy fuerte! no te creas si ni siquiera cabutenimón puede conmigo ¡NICO! ¡Maldición! ¿Qué le has hecho a Nico? te vas a enterar no creáis que siento pena no creo que hayas sufrido nada te mato ¡José! venga ya tío tú vas a degenerar más todavía si creo que debís más ni siquiera debís quejarme ese dibujo de John metido en el cuerpo de un agumón no estaba del todo mal tenía su gracia demasiado tarde ¡Ajá! he escapado menos mal que me conocía tu estrategia ¡Suelta Nick! yo la quería voy a acabar contigo ¿estás bien Nick? sí pero estaré mejor cuando caiga ¡NICK! aprende a no ir a por mi chica aprende a no ir a por mi chica ¡Ajá! Lo hemos conseguido chicos, hemos conseguido que Digifan caiga, estás bien, ¿estás bien Nico? Se lo me he dado en la nariz un poquito, que no se solucione con una tirita. Muy bien, creo que tenemos que hablar con él un segundo. Digifan, creo que te debo una disculpa por meterte en este problema. No, no, disculpa tú, creo que conociéndote no debí haber hecho ese montajillo. No, no, si tú, gracias, si me retuitearon por lo menos lo retuitearon 15 veces. Jo, y tú, 15 retuits sin ninguno yo, qué fastidio. No hay problema, me lo he pasado bien. Además, que puede que tengamos nuestras rencillas, que tú seas digihater y yo digifan, pero creo que hay algo en lo que coincidimos, ¿no? Sí, tío, existe algo en lo que coincidimos. Digimonistory Simmers Love es un juego chulísimo y con buenos gráficos y argumentos. Es lo único en lo que estamos de acuerdo. Pensar que hasta un hater pueda adorar un juego así. Sí, es muy cierto, es cierto, yo lo estuve probando el otro día con Digifan, chulísimo. Creo que deberíamos ir un día a jugar los cuatro, ¿no? Buena idea. ¿Qué tal si nos vemos el domingo y nos jugamos una de Digimon en la Play 4 de Digifan? No estaría nada mal, tíos. Y así, la historia entre Digifan 1, 2, 3, yo, Nick y Nico se solucionó de forma pacífica, de forma amistad, con mucha amistad y con una tarde de Play 4. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta parodilla hater de Digimon. Esta vez he decidido ir con algo más gracioso y sencillito que pudierais disfrutar todos. Espero, como siempre, no haber ofendido los sentimientos de la gente. Si os ha gustado, like. Si quieres opinar de algo, comenta. Si te ha gustado y quieres que otros lo conozcan, compárate el vídeo. Y si quieres estar atento a más, suscríbete con el botón rojo. Y por supuesto, tienes en la descripción mi Facebook, Adrián Styles. Y en mi Twitter, arroba, Adrián Styles 93. ¡Nos vemos en próximos vídeos! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!